Dedicado para todo aquel que se cree un rey A los pocos que toméis decisiones, con los daños colaterales Nunca sufriréis A los que dictan la ley Así son las trampas, los disfrates del raciocinio A la vez que hace las partes hacen el exterminio Hicieron la libertad compleja y psicopresidio Otros buscando pureza comentan genocidio Caigo en las trampas, los disfrates del raciocinio A la vez que hace las partes hacen el exterminio Hicieron la libertad compleja y psicopresidio Otros buscando pureza cometen genocidio Esta pastilla desquicia y no cura mi mal Prensa amarilla es noticia en cualquier canal Que maravilla franquicia multinacional Es para mi ya delicia carmen alcaldes Por interés comercial, des Siendo un entorno natural, des Después de un soborno capital, lo ves La mentira cruda que al final te crees Vuelve en rutinaria aparición de violencia gratuita Exposición de conciencias en oferta fortuita Combatiremos sin balas ni dinamita Solo con la palabra oral y escrita Yo pertenezco a la costumbre del pagano Que reniega de ser siervo de la cauda Al lado soberano y tengo que pedirle ayuda a sus arpías Pero el gran jefe no quiere ver sus arcas vacías Así son las trampas, los disfrates del raciocinio A la vez que hace las partes hacen el exterminio Hicieron la libertad compleja y si todo presidió Otros buscando pureza cometen genocinio Caigo en las trampas, los disfrates del raciocinio A la vez que hace las partes hacen el exterminio Hicieron la libertad compleja y si todo presidió Otros buscando pureza cometen genocinio Mi historia triste pintaste Ya pensé Y yo no fui, yo no soy culpable Pero castigan en tu nombre Y ves Que todo queda en fraude Sigo pensando a dónde voy Sigo intentando, libre estoy Y yo me viviré Y a pesar que nada entiendo Y aunque tengo y nada siento Y sigo siendo el responsable Y a mi espalda mueren sufriendo Por un instante eres de su bando Honrado que eres seria, está a vivir esquivando Nadie te engaña, es tu bienestar político Seguiremos siempre al capital y al finito Eh, a todo aquel que se fie un rey A los votos que toméis decisiones Que los daños colaterales nunca sufriréis A los que dictan la ley Son mis sin Así son las trampas, los disfrates del raciocinio A la vez que hace las partes hacen el exterminio Hicieron la libertad compleja y si todo presidió Otros buscando pureza cometen genocinio Hay igual las trampas, los disfrates del raciocinio A la vez que hace las partes hacen el exterminio Hicieron la libertad compleja y si todo presidió Otros buscando pureza cometen genocinio ¡Oh, oh, oh, oh! Que se ha del raciocinio Hacen el exterminio ¡Oh, oh, oh, oh! Que si todo presidió ¡Oh, oh, oh! Cometen genocinio, así son las trampas Que se ha del raciocinio A la vez que hacen la paz Hacen el exterminio en plena libertad Y si todo presidió Sin pureza que no Cometo en genocidio, así son las trampas Disfrata el raciocinio a la vez que hace la paz Hacen el exterminio en plena libertad Y si son presidios en pureza que no